Hernández, va buscando Cecilio Domínguez, el despeje puede Gianetti, el capitán de Vélez, le quedó la pelota mal, a Cufrera regaló, va atacando Fabricio, Augusto se mete, busca la pared, la rebota para atrás, Hernández, el control en aquel costado, el jugador Pizzini, cambió de lugar con Cecilio, la mete Pizzini, alta, no, no hay falta de Gianetti, una fiera, Gianetti, es un hombre gran. Queda claro esto, tácticamente le está dando una paliza a Vélez a Independiente. Una paliza, eso. Al medio para Pablo Pérez, buena marca de Gianetti, no hay falta, Gianetti le entró la pelota pero lo tocó a la pasión. El regreso de los futbolistas para la recuperación de la pelota. Sigue Benítez, no hay mano porque primero, jugando bien para Vero, se desprendió a Vero, se viene Atlético, va a Vero, centro y está, centro y está, centro y está, centro justito, mirá la salvada, mirá qué salvada extraordinaria de Gianetti, extraordinario. Se viene Barbona, juega filtrado, ahí está, lo tiene en el centro, justito el cruce salvador de Gianetti otra vez, una en el primer tiempo, allá donde está Luquetti y ahora recién cerrando aquí. Casi lo cobra Pitana, Álvarez Amaga, que vi la hizo Álvarez, ahí está, Toledo, el empate, Toledo, el empate, Toledo, brillante, enorme, otra vez, otra vez Gianetti, la tercera del partido. La tiene Bianchi, conduce Bianchi, la mete contra el área para Díaz, gana de cabeza otra vez, Gianetti, festeja al público de Vero, intenta Salinas, balón arriba, va a saltar Toledo, cabecea y pivotea Toledo, al cruce, otra vez Gianetti, muy buen partido Gianetti, eh. Entrega para Batallini, Batallini marcada por Abraham, centro de Sandoval, muy bueno, esperaba Quintana, salva Gianetti, alejó el peligro, ahí lateral para Argentinas. Cardoso, allí va Auche, busca el fondo Auche, un centro débil, saca Gianetti, Vargas quiere escapar, nos advierte Lusto, allí va el córner, el centro, la saca Gianetti, le queda Gómez, Elías, uy, tremendo. Ya viene habilitado, se manda Fede, va González, propone un mano a mano, va González, le dio, pega la pelota en Gianetti, después va, pelea, y la recupera bien González. Todos, a todos, que salgan, que salgan para hacer un equipo más corto. Pelota larga de Alcoba, vino para Fede, va González, con lo justo Gianetti, saca de la fuente, y ahí no más, ahí lateralinas, la palomita es de Moiragui, y la pelota rechazada vino para acá, Balaro de cabeza, aparecía Gianetti, le cae a Tiago Almada, que gira. Pero Vargas se mete, Lucha y termina recuperando Heredia, Heredia que la mete larga para el Pulguita Rodríguez, lo anticiparon a Morelo, atento Gianetti, muy metido en el partido. Acá se viene a Fede, se le pide con... Toranzo de frente, la pone de Zurda, el pato, y este es Gamba, espera a Barrios por adentro, el despeje, sacando esa pelota para Beiglis, del jugador larga, para Gamba, y puede ser, se viene Lucas Gamba, se perfila Lucas, de Zurda, y terminó sacando Gianetti. ¿Estaba afuera? Sí, señores, estaba afuera. Se viene Toranzo, tiró centro para Lucas, para Gamba, para Gamba, viene Barrios. Señoras y señores, ha sacado Gianetti, se ha salvado el arco. Está creciendo Galdámez en el medio juego, está creciendo también Robertone. Tamonte, buen anticipo de Gianetti. Se viene Vélez otra vez, muy abierto y muy libre el monito va, busca Toranzo. Fede fue testigo directo. Igual, buen anticipo, devolviendo con Gianetti Vélez, Galdámez. Atento el arquero Anthony Silva. De Rossi, ahí quedan ambos fijando a Galdámez y a Nico Domínguez. Buscando Lucas Barrios, Gianetti, Damonte, Betisrael, se la llevó Galdámez. Y el partido da respiro, lo deja Nacho, Prato, para Nacho, para Borré, deja el gol, le rebotó largo la pelota. Viene Prato, cierre oportunísimo de Gianetti, habrá lateral. Partido por ahora está 0 a 0, Belushi, qué bueno, qué bueno para Rojas, atrás vino para Reniero. Bien por Ecuador Gianetti, llegaba San Lorenzo de Almagro. Zeneci, buen anticipo de Zeneci, se viene Marcos, la dejaba ahora para quien, para Reniero. Atención que va por acá San Lorenzo, Reniero, firme en la marca, muy firme en la marca Lautaro. Pero le duele, pobre Poroto, trabó y se le dobló el tobillo. Allí buscaba Pablo Pérez, y la abren para Jara, viene Jara, 0 a 0, Pérez. Falta, sí, y la tira de fútbol. Gago, y la corre Pavón. Guarda muy bien, Gianetti abajo y lateral. Qué rápido que es Pavón, eh. Gago la había tirado la... El público visitante, algo que hablamos con los presidentes, ¿no? Hay que solucionar ese tema. Ojalá. Hasta Camenende, pelota afuera por parte de Gianetti. Habrá lateral para la T. Con parientes de la ciudad de Cafferata. Sí, señor. Señor Leonardo Madelón también. De Murphy este de acá, eh. Este de Murphy. Este de Murphy, ¿no? Cafferata llegó acá abajo, gracias a Beto Maceira. Usted es de Rosario, ¿no? Yo soy de Rosario. De Ozuna. La jugó para Figueroa. Va Figueroa en el pie a pie. Va a enfrentar a la marca del hombre de Vélez que se impone. Con prestancia. Para Vegetti, la marca de Gianetti. Lo espera Aramiro Carrera. ¿Qué le pasó? Vegetti. No lo vio. No lo vio nunca. Sigue Vegetti. Perfecto Gianetti. Lautaro. Salió perfecto. La pelota que va a la deriva. Domina. Domínguez. Va Cecilio. Lo presiona Gianetti. Es muy fuerte Gianetti. Salvó el córner. O cobró finalmente el córner. Se fue la pelota. Dijo Rosario. Sale Brites. Silva. La picó. Va arrancando Cecilio. Mano a mano contra Gianetti. Allí va el paraguayo. Gana Gianetti. ¡Al córner! Y lo de esquina por Independiente. Le pegará Sánchez Miño. Romero. Traba Gianetti. Romero. Picó. Cecilio. Engancha y frena. Va para el medio. Quiere enganchar. Pero marca Gianetti. Sigue Cecilio. La pelota que rebotaba después en Jiménez. Jiménez y este Jansson. Y acá se viene Tigre para dar la vuelta. Entrega la pelota para González. Va en el área. Maga frente a Gianetti. Que lo lee bien en esta. Hay infracción del hombre de Tigre. Por eso hay tiro libre. Para el conjunto de Tigre. Para el conjunto de Tigre. Rodríguez. Viene para Fede. Aguanta González. Fue por afuera. Enganchó. Gianetti en esta. Le puso bien el cuerpo y la viene sacando de punta. Vamos. Iragui. Arriba. Le queda Bernardi. Lucha desde el piso. Domingo. Insiste Bernardi. Va para adelante. Se quiere meter al área. Gianetti abajo. Para sacarla al tiro de esquina. Será córner señores. Para Colón. Ayer va haciendo casco. La mete Milton. Mete casco. Aguantaba la pelota. Santos Borré. La perdía Borré. La despejaron. Buscaba y no podía Nico Domínguez. Le quedó Panacios. Va Panacios. De la Cruz. Se apuntó. Animate de la Cruz. Vanico. Termina perdiendo en la puerta del área. Sale Galdámez. Muy bueno. Muy bueno. De pavo. Mire Pablo Pérez. Espera. Veradito. Ya el segundo. Va Pablo Pérez. Pasa para bomba. Pablo Pérez. Enganchó. Buscó meterse en el área. Y a tiempo lo cortaron. Tardó en soltar la pelota Pablo Pérez.